Fuerza 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 ¡Fuerza! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por mí! Si la reina viene aquí seguro que va a sonreír ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por mí! Si la reina viene aquí seguro que va a sonreír ¡Fuerza! ¡Ay, cumbamba, coyoyo! ¡Rumbero, me llaman! Canto lo que se baila ¡Rumbero, me llaman! El folklore de mi país ¡Rumbero, me llaman! No tiene comparación ¡Rumbero, me llaman! No canto de día y de noche ¡Rumbero, me llaman! Con todo el corazón ¡Rumbero, me llaman! Sonando colinas canta ¡Rumbero, me llaman! Este golpe de tambor ¡Rumbero, me llaman! ¿Cómo podrá una culebra ¡Rumbero, me llaman! Subirse por una mata ¡Rumbero, me llaman! Sin tener mano ni pata ¡Rumbero, me llaman! Torciendo el cuerpo se quiebra ¡Rumbero, me llaman! Tócame el cumbaco, pepe ¡Rumbero, me llaman! ¿Cómo tú le sabes dar? ¡Rumbero, me llaman! La rumba se ha puesto buena ¡Rumbero, me llaman! 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 ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡Me llaman! Bacuyagua, Bacuyagua, le estoy cantando, le estoy cantando Balatrilla, Balatrilla, Paracata, Paracata Bacuyagua, con Maraco, le estoy bailando, lo estoy gozando Con los guardos, con los guardos, estoy llegando, estoy llegando Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Bebe, 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 bebe Bebe tamborero, bebe palitero, si no te lo tomas, lo voy a cantar Bebe agua de Juan, bebe agua de río, si no te lo tomas, yo voy a parar Bebe, 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 bebe Bebe agua de agua, bebe agua de río, bebe agua de cú, bebe agua de coco Si no te lo tomas, lo voy a cantar, bebe, bebe, bebe Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, ay dale duro tamborero, ay dale duro palitero, que se escucha llena ponte Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, ay dale duro tamborero, ay dale duro palitero, que se escucha en volvurata Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Lo, lo, eh, rompe Saragüey, ay dale, 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 dale Lo, lo, eh, rompe Saragüey, con los saltos no se juega Oh, no, eh, no pesará, güey, no pesará, güey, con los santos no se juega Ay, con los santos no se juega, San Juacito el 24 Con los santos no se juega, y si se juega ten cuidao Ay, no se juega, dale duro, ay, palitero, es tamborero El Tamorero, el Tamorero, pasa Millán, pasa Millán Pajos buratas, pagos buratas, para la Guayguaza, para la Guayguaza Dale Pepe, que los tuyos son los cueros Báilalo mi negra, baila Ay, con los santos no se juegan Y si se juegan, ten cuidado Ay, dale, dale, dale Con los santos no se juegan Ay, yo no bailo con mi negra Porque ella es prieta fina Y si se juega, ten cuidado Con los santos no se juegan Ay, dale, dale, dale Con los santos no se juegan Ay, yo no bailo con mi negra Porque ella es prieta fina Y ella a mí me adivina Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Con el permiso de mi negra, hoy le vengo aquí a cantar Y le traigo estas flores para sonarle al altar Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Ya le tengo su bebida, su vestido y su collar Su perfume y la pintura como ella lo sabe usar Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Viene con su sabrosura a bailar en el portal Vieneando todo su hueso coqueteando a su andar Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Entre risa y carcajada, su mensaje te va a dar Toma de ella todo lo bueno pa' que puedas progresar Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Mi negrita linda y bella O te pido a que en tu andar Búscame una costillita pa' poderme enamorar Toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Toca el tambor, toca el tambor que va a bajar La negra Francisca en el portal Va a bajar, va a bajar La negra Francisca en el portal Hoy le vengo a cantar La negra Francisca en el portal Su vestido y su collar La negra Francisca en el portal Viene con su sabrosura La negra Francisca en el portal A bailar en el portal La negra Francisca en el portal Va a bajar, va a bajar La negra Francisca en el portal La negra Francisca en el portal La negra Francisca en el portal Meneando todos sus huesos La negra Francisca en el portal Poqueteando a su andar La negra Francisca en el portal Tu mensaje te va a dar La negra Francisca en el portal Tómate ya to' lo bueno La negra Francisca en el portal Búscame una costillita La negra Francisca en el portal Va a poderme enamorar La negra Francisca en el portal Va a bajar, va a bajar La negra Francisca en el portal La coromoto, virgen de la gente buena Que cerraba los milagros De los milagros donde se lavan las penas La coromoto, virgen de la gente buena La 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 labor CARPETЭ! La гол enseñanza en el portal La coromoto, virgen de la gente buena La 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 거itenta en el portal Yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, ay gloria al Hijo y al Espíritu mi Santo Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena Que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas Poderosa virgencita, la Coromoto nos ilumina el semero La 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 la, préstame tu lucecita, ay milagrosa pa' alumbrar el país entero Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas Desde aquí yo estoy mirando, estoy mirando un lucero muy brillante La 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 la, la la, la mujer que nos bendice, que nos bendice es virtud y elegante Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas La poderosa virgencita, la Coromoto te canto con devoción La 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 la, préstame tu lucecita, dame un abrazo y aliviame el corazón Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas Allá arriba en aquel cerro, en aquel cerro hay un árbol de cusquín La 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 la, donde está mi madrecita, la milagrosa que me cuida desde ahí Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas La poderosa virgencita, la Coromoto y es que yo canto por ti La 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 la, préstame tu lucecita, oye mi santa y me marcharé feliz Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas Y con esta me despido, ay me despido porque yo no se cantar La 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 la, solamente yo les pido, cantemos juntos a mi madre celestial Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena La 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 la, que será de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas La Coromoto, la Coromoto, la Coromoto, la Coromoto Vergen de la gente buena en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea el Santísimo, Padre mía de la caridad. Ayúdanos, apáranos, en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea el Santísimo, Padre mía de la caridad, ayúdanos, apáranos, en el nombre de Dios, ay Dios. La luz, la luz, la luz, radia la luz, poder divino, radia la luz para ese ser. La luz, la fe, la unión, radia la luz, poder divino, radia la luz para ese ser. Oré, 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 oré con fe, hermanos míos, oré con fe para la misión. Oré, 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 oré con fe, hermanos míos, radia la luz para ese ser. La unión, la fe, la paz Radia la paz, hermanos míos Radia la paz del Salvador La luna, la fe, la unión Radia la paz, hermanos míos 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 Con esta velita blanca Radia la paz, hermanos míos 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 Pero también con agilidad en los dedos, doña Macilde lo oía y la dominaba el sueño. Ha muerto José Gregorio, lo lloró el país entero, arrollado por un carro, afectándole el cerebro. Todos los venezolanos le hacemos honor al ciervo, cierra en nuestros corazones la fe y amor al enfermo. José Gregorio, hazle un milagro a mi madre, que ya se me está muriendo y los médicos no pudieron. Si traes la fe, yo te voy a hacer milagro, pero encomiéndate a Cristo y también a mi Padre Eterno. Soy celestial y bajo en la corte médica, también opero a la gente solamente con un sueño. Hay personas que nunca han creído en mí, pero mientras que crean en Dios, yo también los considero. Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, de todas las cortes. La celestial, fuerza, la fuerza india, fuerza africana, libertadora, la chamarrera, la hierbatera, fuerza llanera, la de las reinas, fuerza de niños, la fuerza americana, fuerza vikinga, la fuerza bárbara, fuerza guerrera, la mexicana, la de los juanes, la fuerza bruja, fuerza de ánima, fuerza malandra. Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, fuerza mi reina, fuerza, negro Felipe, fuerza, indio guaca el puro, fuerza, las tres potencias, fuerza, la de Sorte, fuerza, las de Equivallo, fuerza, las de Manaure, fuerza, siete potencias, fuerza bonita, fuerza, fuerza sabrosa, la fuerza buena. Fuerza, 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 fuerza Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, don Juan de Tabaco, fuerza, pido tu permiso, fuerza, para trabajar, fuerza, en este portal, fuerza, del Indio Macho, fuerza, del Inovalle, fuerza, de María Francia, fuerza, de Yaracuy, fuerza, para entrar, fuerza, a la montaña, fuerza, de María Alionza, fuerza, ay reina madre, fuerza, tu bendición, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, la India Rosa, fuerza, India Divisa, fuerza, la India Mara, fuerza, India Yurubi, fuerza, India Atahualpa, fuerza, Indio Jirajara, fuerza, Indio Coromoto, fuerza, Indio es la fuerza, fuerza, Francisca Duarte, fuerza, negra Panchita, fuerza, negra Torilla, fuerza, ay negro Pío, fuerza, negro Macario, fuerza, don Nicanor, fuerza, ay don Torillo, fuerza, mi Sevil Kingo, fuerza, mi Maelito, fuerza, danos la fuerza, fuerza, para trabajar, fuerza, y para pedir, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, fuerza, el día del indio, fuerza, el día de la reina, fuerza, India Metisa, fuerza, la India Yara, fuerza, el baile en candela, fuerza, que venga la fuerza, fuerza, para transportar, fuerza, con esta materia, fuerza, que van a bailar, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, que viva la reina, fuerza, el negro Felipe, fuerza, indio Huaca y Duro, fuerza, todos los hermanos, fuerza, toda la materia, fuerza, de Venezuela, para el mundo, Fuerza, 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 fuerza ¡Fuerza!